¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy MiliBoggon y voy a decirnos un rato con el Borderlands He tenido aquí unos pequeños fallos técnicos El micrófono que estoy utilizando hoy es de los cascos así que puede que tenga otros problemitas FUEGO No fastidies que tengo que venir aquí a través A ver... Hay alguien que ve tratando de matar a a Bloodwing No fastidies que tengo que repetir esto No fastidies que tengo que repetir esto No fastidies que tengo que repetir esto Voy a seguir falta de nada Voy a ir a muerte a por Bloodwing en paso de matar a estos de telodielogra Todo lo que pueda pasar sin necesidad de enfrentar a nadie voy a pasarlo Ahora mismo Me quedé matando a Bloodwing Tengo todas las monstruas Tengo todo No me voy a liar Me voy a matar ahora Me venían bien por el pueblo pero no voy a liar Me voy a matar Me voy a matar ¿Y esto? ¿Puedo tomar todo esto? ¿Puedo tomar todo esto? Voy a enviarte a la puerta abierta. 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 Voy a enviar a la puerta abierta. Voy a enviar a la puerta abierta. Voy a enviarte a la puerta abierta. Voy a enviar a la puerta abierta. Voy a enviar a la puerta abierta. Voy a enviarte a la puerta abierta. Voy a enviar 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 a la puerta abierta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Aguanta un poco A un compañero no se lo deja A ver, a ver, sin munición Aquí nos queda algo por glutear Munición Vale, vale Vamos a meter el Este El de tres mil y pico Por este Por este Objetivo Caer a pronto Ten en las principales Mierda, no le he dado No, 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 no le he dado Eh, eh, eh Eh, eh, eh Cálmate Tranquilidad Voy a enviarte suministros Vale Vale, vale Muerto Arca Este arma No, no es ese Interesan las palas Interesan las palas, tío Es un ministro Un ministro Hijo Perra Aquí hay algo de glutear O algo Que no haya más de esto nunca Nunca No tengo ni la forma No, 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 no me tengo ninguna arma Soldado Un ministro ¡Gracias! Ya está, que... No quiero volver a ver este día, todavía no sabía que... que te he tratado de acabar desde... ¡Mala! ¡Mala! ¡No! ¿Estás bien? ¡Aquí aquí, queenga la caja! ¡Aquí aquí, aquí! ¡Ay ahora perfectamente! ¡Sí! ¡ tobio, ven ahí queda! ¡Vamos a perder esa... Ahora ella está mejor cómo podemos más… Voy a enviarte suministros Venga, venga 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 Venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Lo que quiero saber es Vale, vamos a lutear Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Vale, venga, 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 venga con todos los suministros que nos han guiado este lo haremos hacer algo vale, este no era lo que tenia Leon, pero me sirve lo tengo en el 1 vale mejor es para la parte de la historia y aquí que hay ganadas bájame niña bájame 27 años me has estado usando durante 27 años para asustar a esta gente tu no lo entiendes cuállate no queréis que proteja este planeta queréis extorsionarlo, mantenerme encerrada para que todos cumplan vuestra voluntad nadie desobedecerá a la orden si el hacernos enfrenta a la cólera de una serie se trata de eso, no? no sabes nada tienes mucho que aprender que no me llames niña largo de aquí todo el mundo ya no tenéis nada que temer de la orden me marcho pero a donde irás niña, digo maya a pandora a buscar algunas respuestas angel encuéntrala claro claro, estoy en el nivel claro, estoy en el nivel va a hacer un picado apártate hey ah 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 no pasa nada solo hay que sedar a bloodwin y llevarlo de vuelta a santuar y... bueno, quizá se pueda curarlo ojo con sus garras ah 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 La ayuda de este se ha lanzado en picado. La electricidad. Claro, es que ahora no vamos a poner la electricidad. ¡Te ha infiltrado! ¡Apártate de ahí! Corrosión. Corrosión? Sí, de ese me acuerdo. ¿Pero cuál era el otro? ¡Ha sacado las garras! ¡Échate a un lado! ¡Se va a estampar contra el suelo! ¡Voy a cargar el dardo tranquilizante! ¡Tranquilo, Blood! ¡Te juro que no te dolerá! ¡Joder! 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 ¡Qué bueno! ¡No! 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 Por eso no os conviene meteros conmigo. Rendíos y entregaos o ese estúpido... Bueno, pero me gustó ayer, tío. ¡Maldita sea, Jack! ¡Te voy a matar! ¡¿Me oyes?! ¡Sí! Yo... lamento lo de Bloodwin, soldado, pero hay que continuar. Llévale esa actualización de software al Club Trap y podremos sortear el campo de seguridad que nos separa del Control Core Angel. Ok... Vamos a terminar de lootear esto... Es que ni punto de comparación con ayer, tío. Se nota muy bien. También se nota el arma... ...que... ...nuevo que tengo. Se nota un huevo, tío. Vale... 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 Eh... Aquí no podemos subir bien, ¿no? No, no. Eh... Tenemos que entrar por aquí. Vale... Lo que sí que tengo menos vida ahora, ahora. Yo tengo más escudo que lo de esos. No sé si me compensa. Uff... Esto es tentadora, eh. Esto es aquí abajo. Pero claro, no tengo ninguna corrosiva. En verdad. En verdad. No tengo ni corrosiva. Ni... Desilada. Uff... Esta eléctrica, ojito, eh. Y esta de fuego. Vale... Vamos a ver. Vamos a ver. Esta ya la puedo quitar. Esta ya la puedo quitar. Porque total, no la puedo usar. Y... Esta también la puedo quitar. Esta también la puedo quitar. La 3 y la 4, no se puede quitar. Bien. ¿Dónde lo he metido? Ah... Tenía un violín por aquí para tocarlo en plan sarcástico. Leña, si lo vio ayer mismo. Blake! ¿Dónde está el maldito violín? Una dura de... Vale. Eh... Inventario, vamos a ponernos. Este... Esta por... No. No. Mierda. Pues la escopeta abierta a menos. Mierda. Pues la escopeta abierta a menos. ¿Quién me puso este? Wow! Que buena. Esta... Voy a quitar esta. Tal vez la he utilizado nunca. La patria. Y vamos a quitar esta. Esta... Lo puedo. La patria. Vale. por mi vamos compi hola jose la verdad no sabes como debería estar tío anda, venga, venga por qué me está lejando de lo que hace algo tío? no entiendo, no vaya, vaya, vaya no pensarías que ibas a salir de aquí con vida, ¿verdad? destruyó la zona, desligando recuerdos busca cámaras, al suelo ahí, 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 pasando de la izquierda morir, cabrones, que os den que os den debería estar en el nivel de frente vamos a ver vamos a ver vamos a ver que ya lo retuve mucho vale, vale ah si, eh, se por qué se por qué le dijo esta canción al pajarraco de Mordekai ah, que le den ya ha pasado el momento no vale, vale clap, clap, clap oh, no es birro que diablos está he he yo soy invisible esto es tu yo no es birro yo que eso significa ah, claro te lo has ganado estupendo el clap trap te es activará el campo de seguridad de angel Vuelve aquí, tal vez sepamos cómo atravesar el búnker Vamos, aquí, arriba No me dejes colgado, colega No hagas esto más incómodo Bueno, misión fallida Esto ya es otra cosa, sí señor Me has ayudado a llegar a Sanctuario Esbirro Y por eso te mereces una recompensa Tengo un alijo escondido Sí, me ha quedado con el sensor Para encontrarlo tendrás que superar una serie de endiablados desafíos Primero, recógeme unas rocas marrones Luego, derrota a un escascavronazo Luego, virla el bastón perdido del monte Schuller Luego me traes la cabeza del destructor de mundos Y luego, bailarás para mi disfrute personal ¡Mierda! ¡Mierda! Parece que el lugar de mi escondite supersecreto se ha desmoronado Y ha quedado totalmente expuesto Pues... ¡Penhorabuena! ¡Has superado con éxito mis sofisticados desafíos! ¿Por qué no haces un vistazo al alijo? ¡Ajá! Entonces aquí puedo coger y las armas que tienes que hacer ¡Aquí no me has traído todo lo que te pedí! Voy a decirte dónde está ese alijo de armas que guardo para mis espíritas ¡Es mi cumpleaños! Hoy hace siete años que se ha hecho una cadena de montaje ¡Hago el favor de repartir estas invitaciones para mi macro fiesta! ¿Quieres? ¿Esto está en el 26? Nada Así que no le deje de dejar ¿Qué dices? ¿Vamos a hacer la misión secundaria o vamos a la historia? Vamos a hacer la historia ¡Ah, bueno, claro, claro! ¡Mierda! Lamento lo de Bloodwing, soldado Lleva esta nota a Thousand Cards Entrega esa nota a un líder bandido conocido como el Rey Tajo Formó parte de los invasores carmesíes hasta que sus métodos se volvieron demasiado brutales Descuartizar tu cuerpo cuando su fichero de Eitelion frente a sus seres queridos No me pareció buena idea para obtener información A él, sí Pese a todo, me debe una y puede ayudarnos a atravesar el búnker que está fuera del Control Core Angel ¿Tú qué dices, combi? ¿Tú qué dices, combi? Esto, en verdad, lo puedo vender desde aquí ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Eso no se me abre ahora Vamos a darle a la historia y si nos gusta mucho, reculamos y ya está Ahora nos vamos a ir a saco, pum 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 Vamos a centrarnos en matar un poquito, pero bueno Eh, vamos a chichar Vamos a chichar Si tu intención es matar, acude a municiones Marcus Tengo toda la máxima Si tienes 200 de vida, no está bien Estos escudos es que en verdad son pedazos Creo que tengo Te rementaré siempre que lo necesites La próxima vez que te desagres Está cerca en verdad No deberíamos De un coche pero Como quieras Venga, yo voy arriba, tú conduces No, espera, espera Si el que no muere es este Ya estoy Ya estoy Buah, buah Ahí está, a ver Nos deja sin coche Nos deja sin coche Tap Actualizar Ah, pues no tengo Códigos Códigos Eh... Daño de armas Cangeamos Daño... Capacidad de escudo Capacidad de escudo Capacidad de... Capacidad de... No, no, no No, no, no No, no, no Salud de máxima Amor El rey Tejo está en el otro riesco Puede ayudarnos a pasar por el bunker que protege el centro de control O eso espero Aquí debe haber un enemigo extraño hacia arriba, ahí va, ahí va Hay más, pero no, de verdad Vale, por aquí es donde vamos a dar Un boiter pesado, macho No, 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 no ¿Vas a morir? Yo lo arreglo No te mueras Al vencedor, el botín No te mueras de la mía, no te mueras de la mía No te mueras de la mía Estoy cerca, así que no pasa nada. 541 de... de esto tío, de quemadores. No voy a ir para aquí, no voy a ir para aquí. Aquí, aquí. Te vas a poner bien. Gracias. Vamos a ver si hay algo aquí. A mi vida. ¡Hot Rock! ¡Hot Rock! ¡Volad! ¡Abre! ¡Anda! ¡Anda! ¡No te arrepentirás! ¡No te arrepentirás! ¡No te arrepentirás! ¡No te arrepentirás! ¡wsé! Maldita sea Otro más Otro más Otro más Otro más Estamos atrasando en mitad Me estoy quedando sin balas Voy a la máquina a comprar balas. Vamos a lootear, está bien. Hay algo más de loot. Mapas. Pregunta de rod, precios reducidos y nada de precios. Reducidos. Vuelve cuando quieras. No puedo acceder a acceder. Aquí había más loot que alguna vez. ¿Por qué me está alejando coger este? Aquí viene Diko y no. Si se supone que he comprado todas las balas al máximo. ¿Por qué me deja cogerla hoy? No entiendo nada. He intentado mantenerme al margen. ¡Pero no! Los malnacidos de Hiperion tenían que venir a por mí. ¡Teníais que matar a Dusty! Si queréis tratarme como un bandido, es justo lo que tendréis. ¡Just a ser uno de sus majos! ¡Suscríbete al corazón! ¡Argh! ¡Qué臭! ¡Por favor! ¡Argh! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Me he quedado contra ti Ya voy ya voy ya voy ya voy Pero desde donde me han remido esto ¡Vamos! ¿Qué pensabas de los neutros, tío? Me recuerda a los del... A los del caloncio, tío. Uh, cuánto loot. Aquí, aquí. Vamos a darle cañita. Ahí está. Hay un battle ahí, ¿eh? Qué ricos o no. No, no, estoy bien. Gracias, Ricardo. Y cada otra. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. No sé si te sirve. ¿Lo qué? Ah, hay algo aquí. Pero yo soy ninja. No soy asesino, ¿no? Uf. Capacidad. ¿Y esto que tenía? No. No. No, no. Yo prefiero este, ¿eh? Hola, Ricardo. Eh, ahora mismo no. No juego con música. Depende a lo que estoy jugando. A veces, un poco de música. El propio juego tiene música. Vale. Vale, subimos. Vale, subimos, ok. No tengo tantos. Muchísimas balas. No hay nada aquí de loot. Parece que no. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Por aquí. Has llegado a la sala del trono, recluta. Ya es hora de la iniciación real. Aplastar con piezas. Ser hora de regalos. Matar viejos. Y matar a los dos. Y sopear. ¡Oh! Oh, está... ¡Gracias! ¡No puedes hacer nada, eh! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! De este... ¡No! 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 ¿Cómo es lo peor, tajos? ¿Volverás cabrón? ¿Un regalo? ¡Demordado de explosión! ¡Te aburriré los ojos en el freno conmigo! ¡No puedes parar! ¡Nada puede parar! ¡Puede iros! ¡Voy a abrirte el cráneo con los ojos! ¡No sois patéticos! ¡Ni lo he notado! ¡No puedes parar! ¡No eres gritar! ¡Nada puede parar! ¡Puedo resistirlo! ¡Puedo con todo! ¡Perro! ¡Perro del infierno! ¡Me quedaré mal! ¡Estoy listo! ¡Ándate! ¡Hiver Salud! ¡Pueden lantil! ¡Puedo! ¡Hiver Salud! ¡Hiver Salud! ¡Hiver Salud! ¡Ya! ¡Pueden lantas a ver! ¡No! ¡Pueden afectar! ¡Vamos, bajos! ¡Mueve el culo! ¡Fíjate! ¡Voy a sentarme en los cumbones! ¡No sé que me ha dado conmigo! ¡Voy a partir este en paz! ¡No! ¡No! ¡Mejor que tú! ¡¿Qué haces con la familia?! ¡Mueve el hombre! ¡¿Lo han estrangulado alguna vez con tus tripas?! ¡No lo creo! 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 ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No lo tengo! ¡No lo creo! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Qué rabia, tío! ¡Me he quedado sin balas! Pero... ¡Brutal! ¡Tengo que quitar uno de... ¡Mirad una aconseja que te regoteemos en tu muerte temporal! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No lo creo! 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 ¡Y metido a punta! ¡Lencuentemente! ¡Una familia! ¡Ese han matado a los traeos! ¡Séas! Me vuelve a matar, eh. Cago en todo lo que hable. Antes de entrar tengo que... Y periódico de comienzo a reunir varias expiraciones profundos. Antes de entrar... Te voy a matar, te voy a matar. Ah, que solo queda uno. No, tío. Has matado a mis mejores hombres para llegar hasta mi. No tengo una cosa que decirte. Eres... La caña. Brick. Así. Hay nadie más cabronazo que tú. Y has sobrevivido a la iniciación. Me preguntaba cuándo me iba a pedir Roland... Buen trabajo. Con la banda de Brick de nuestro lado, deberíamos poder atravesar el búnker que protege a Angel. Vuelve aquí y ya veremos cómo sortear esa puerta que solo puede abrir Jack. Ya me ocupo yo de la puerta. Vale. Ya me ocupo yo de la puerta. Estoy seco de todo, eh. Ya voy, ya voy. Ya voy. Un busca cámaras y un tajo. Qué oportunidad tan maravillosa de matar a dos bandidos con un mismo ataque con morteros. Balizas de puntería inicializadas. Iniciando bombardeo de morteros. ¡Ray! ¡Está usando morteros otra vez! ¡Usa morteros! ¡Oh, mierda! ¡Tajo! ¡Tenemos que detener esos morteros! ¡O no quedará nadie para ayudarte con el búnker! A ver... A ver... Es que me lo voy a dar igual. Sígueme. Jack debe de haber soltado unas vanitas para hacernos morteros. Si no las destruimos, estamos muertos. Preparaciones de actividad y contigo. Preparaciones de actividad y opción. Médicos de la punción. ¡Presionado por Dusty! ¡Presionado por Dusty! ¡Presionado por Dusty! ¡Cómo быстр Listening! ¡Presionado por Dusty! ¡Presionado por Dusty! ¡A texto de Nocaro! Mirá el video de torero de los neante años. Y es lo que se ha hecho este año. ¡En drill diseño a los enemigos de underscore varón, al intercamb Cindy! ¡Presionado por dentro del lanzamiento! ¡A dónde tiene unλάint. ¡Presionado por ya! ¡Sin mudo estar aquí! ¡Sin eh bebe arte de hitos! Paladum, comñas por DApp. No, 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 no. ¡Tajo! ¡Hay que moverse! ¡Tenemos que destruir esas balizas de puntería! ¡Están guiando a los morteros! ¡Adelante, Tajo! ¡Siente la ira del rey Tajo! ¡Fuera de los círculos de ataque! ¡Evita esos morteros, Tajo! ¡Tranquilo! ¡Voy a destruir el escudo! ¡Escudo fuera, Tajo! ¡Ataca la baliza! ¡Ahí va una baliza ameno! ¡Sigamos! ¡Oye! ¡Nadie destruye mis balizas! ¡Adi! ¡Ahí van los robots, Skoda! ¡A di! ¡A di! ¡Adi! ¡Fuera de los círculos de ataque! ¡Vito, prepara! ¡Nadie destruida! ¡Unida, Ero! ¡Preparo! ¡Adi! ¡Perro! ¡Va! ¡Preparo! ¡Medigo! ¡Echo, Ero! ¡Es unida! ¡S��! ¡Adi! ¡Patro! ¡S 서! ¡Distro! ¡Para eliminar! Vale, continuamos. Me han dado una recompensa, es que no sé si es eso. Tirando los círculos. Tirando el escudo de esa baliza. Aquí está. He quitado el escudo, ayúdame a destruir la baliza. ¡Achacado! ¡Joder, robots! ¡Alejarnos de las balizas! Si tu intención es matar, acude a municiones, Marcus. Introducen al retectáculo los órganos que quieres. ¡Oh, Dios mío! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No tengo ni idea de cómo pasar por una puerta que solo se abre para Jack. No, 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 no. Esto me lo dan, si yo realmente lo he buscando, eh? Ve, colega! Veo que este juego tiene mucha chicha, tío. Voy un poco a la historia principal. Y el viernes vemos que... ¿Qué ha pasado por el compañero? Ah, no ha pasado nada. No hemos avanzado de capítulo ahora, creo. ¿El dinero te pesa demasiado? No, no lo voy a comprar. Bueno, si bien, vamos a comprar. Tampoco se mueve a comprar. Tampoco se mueve a comprar. Eh, se queda un compi. ¿Por qué el loot ya está ahí? Espera, espera, espera. ¿Está moviendo? No se está moviendo. Está ahí, está ahí. No entiendo, entiendo. Que me he perdido. Que me he perdido. He seguido el camino. Sí, he seguido el camino. Claro que... y el enemigo de la zona.. No hay nada. ¿Law, no hay nada? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Yo creo. No hay nada. Me puse a seguir. No hay nada. No hay nada. Tengo que irnos. No hay nada. Una ataca se ha colorado de repente, tío. Activando... Inicia limpieza de bandidos. Mata. Activando... El colapso general es irrigada. Necesito retirar. No hay sujeto. Esto no se debe ser. No hay nada de nada. Fue un cero como el otro. Este es un cero... Ese es un acoso. Fue un cero y es un todo. No hay cara que puede ser. No hay cara que puede ser. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. No. Pero tenemos que leer esa dirección. Un buen día para el capitalismo. Me encantan los negocios. No disfrutes demasiado ¡Arocinante, tío! ¡Tranquilo, te pondrás bien! Gracias ¡Arocinante! ¡Juglio, el enemigo, el combativo! ¡Tranquilo! ¡Arocinante! ¡Muchas! 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 ¡Avanzo un ladrón! ¡Muchas! ¡El enemigo a la vista! Elущaso les brindó el templo. ¡Ja, y ja! El colapso es inminente. Médico, enemigo o juego en 3, 2, 2 y la unión. ¿Pero por qué me han atacado así de repente? Si yo estaba educando hasta aquí. Si no pasa nada, no pasa nada. Hace falta que me hagas todo prevenciones. Pero me ha sorprendido porque estaba clipeando tan normal. Y de repente... Esto me pasa a todos los que estamos dando en día. Aquí puedes pillar un vehículo. ¡Opportunity! A ver, claro, si no se lo ha pasado. Para abrir la última puerta que conduce a mi recinto tendréis que ser Jack. Está protegida por un sensor biológico y una contraseña verbal con su voz. Si matáis a uno de los dobles de Jack en Opportunity, os ayudaré con esa puerta. ¡Hasta la próxima! ¡Muy buenas! Este es un mensaje de Jack el Guapo para los obreros de Opportunity. Caballeros, son ustedes los artífices de nuestro futuro. Cuando la ciudad esté acabada y la poblemos con ciudadanos escogidos a dedo, podrán contemplar la auténtica belleza que representa Opportunity. Desde lejos, claro, porque ustedes no se van a acercar a esta ciudad cuando esté terminada. Podrán admirarla con unos prismáticos o algo. ¡Adiós! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Espera venga! ¡Ah, increíble, venga! ¡Detectado! ¡Asisino! ¡Muérete rápido! ¡Bajo! ¡Baja! ¡Oh no! ¡Baja! ¡Seguro no me va a sufrir esto! ¡Soy de su vía libre! ¡Ríndete ya! ¡Esto se me raya esto! ¡Ahí! 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 ¡F담더라! ¡Dos disparos! ¡Mierda! ¡Dos disparos de mierda! ¡K! ¡Muchas gracias! ¡Fua! Que hay de estos gigantones por tubo Tengo 7 balas Me voy a quitar la pistolita y nos vamos a meter este de aquí ¡Muchas gracias! 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 Hola,Karun ¡Muchas gracias! No estamos gays ¡Muchas gracias! ¿Vale? 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 Mira, aquí tenemos para el lugar ya. Bienvenidos a Oportunity, ciudad de Imperior. ¡Aquí hay salud! Un buen día para el capitalismo. Esto te protegerá bien. Vuelve cuando quieras. Compañero, ya voy, ya voy. ¡Corre! Primera vez. ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Imposible! ¡Nosé donde se ha ido mi combi! ¡No sé donde se ha ido mi combi! Vamos a comenzar a robarlo. Tengo tres rodadores. Bueno, bueno. No pasa nada. Yo me divierto juntos. Ya voy, ya voy, ya voy. Joder, joder. Obracito B. Nos están dando la torre. Obracito B. Obracito B. Estás bien. Enemigo, fuego, armé. Obracito B. Obracito B. Obracito B. Obracito B. Obracito B. De mr. Enemigo detentado. Quareco B. Enemigo detentado. Un video super oops. Para empezar dice que no hemos recreado bien La inhibible la estaduan. Y si sumatera domición. ¡Suscríbete al canal! 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 Uso cañón principal, matando bandido, pido repreparando disparo, detectando mi arma y combatiendo, activando podido. Necesito reparar si dañas un zapas. ¿Por qué no me dejan en animales? Ya está, ya está. Fuerza letal autorizada. ¡Aplausos! 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 pero cuantos de isis recordad trabajadores no existe ayuda me estoy desangrando por dentro y debo ir al medico en equipo a ver muérete que la explicación no existe que esta estrada no existe que la sensación que la pandemia que la transmisión no es ¡No! ¡Malditos! 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 Es uno de los dobles que Yakuza va a confundir a los asesinos e impresionar a sus latazos. ¡Maldito muerto! ¡No tengo munición! ¡Maldito! ¡Pravir, vete tú! ¡Mierda, mierda! ¿Dónde me ha... echa por hacer la cera en que pede todo? La Corporación Imperión dice, ha sido un día. No, no! ¡Maldito! ¡Gracias! ¡Brap! ¡Me las vas a pagar! ¡Estás bien! ¡No soy un simple novia! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, ¿por qué construir una metrópoli en medio de un yermo infestado de bandidos? No lo entiendo, señor. Claro que no lo entiendes, porque tienes tan poca visión como cerebro. Las cosas no se hacen porque sean fáciles, se hacen porque son lo correcto. ¿Sabías que hay gente en este planeta que aún creen supersticiones absurdas como ángeles, demonios y guerreros alienígenas? Los llamamos bandidos. Sí, sí, sí se ha dado. Sí, sí se ha dado. Si consigo unas muestras más de la voz de Jack, podré hacerte un modulador de voz. Necesitas obtener más muestras de voz de otras cabinas de información. Así se hace. ¡Vamos! Venga, venga. Vamos, vamos, las cabinas. Sí, le hablas mucho. Hola chicos, ¿sabíais que las probabilidades de ser destripado aumentan en un 8000% al salir de Opportunity? ¡Es un hecho científico! Ya casi tengo lo que necesito. Solo más cuantas cabinas más. ...del palacio del placer de Opportunity. ¡Exacto! Por mil pagos podrás pasar una hora con una réplica a tamaño real de mí mismo. ¡Eh, chavales! ¿Sabéis a cuánto han tenido que renunciar vuestros padres para vivir en Opportunity? ¡A nada, literalmente! Vuestras familias cobran por vivir aquí. Yo alimento y protejo a todo el mundo. ¡Recordad! Hay que querer a los padres. Pero a mí más todavía. Hay que querer a los padres para mí más todavía. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, ha escogido tú una. ¿Sabías que tirar basura en Opportunity se castiga con la muerte? También deberías saber que las quejas sobre las leyes de Opportunity se consideran basura verbal. Vale, vale. A ver, a ver. Como aquí abajo. Vale, vale. ¿Dónde es, tío? Cuidado, cuidado. No me dejan salir. Es aquí abajo, pero no sé por dónde bajar. Oye, tío. Ah, por aquí. Oh, vaya cañazo, vaya cañazo. Conecta el dispositivo rápido. Tranquilo, vale. Tranquilo, vale. 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 Por desgracia, vas a tener que hablar con la voz de Jack hasta que llegues a la puerta de seguridad. Te diré la contraseña para abrirla cuando llegue el momento. Me cambia la voz y me surge la luz. ¿Sueno como un capullo? Esta tecnología es interesante. Es interesante. Me pregunto cómo. Ah, Dios. Sueno fatal. ¿De verdad creías que podías esconderte de mí, Angel? ¿De verdad lo creías? Despídete de tu colega. Vale. Parece que eso era todo lo que había en la lista. Pero... Es un buen consejo. ¿Has descubierto el modo de abrir la última puerta del centro de control? Bueno, ella ha mantenido su parte en el trato, por raro que parezca. Vamos a devolverle el favor. Vuelve aquí y robaremos la llave de la cámara. Nos vemos. Si tu intención es matar, acude a municiones, Marcus. Mensaje a la resistencia de los invasores carmesíes. ¿Veis esa ciudad que brilla en el horizonte? Eso es lo que estáis resistiendo. Belleza, pureza, orden. Pensad en ello la próxima vez que durmáis en vuestra propia mierda. Ok, compañero. Gracias, os quita. No hay nada que discutir. No vais a ir sin mí y punto. Te necesito aquí protegiendo Sanctuary. Si resulta que es una trampa... Es la otra. Lilith, Mordecai, vosotros protegéis la ciudad. Brick nos prestará apoyo aéreo desde Thousand Cats. Y yo escalaré el acantilado hasta el Control Core Angel. ¿Preguntas? Sí, ¿por qué no voy yo? Tengo que hacer pagar a Hyperion lo de Bloodwing. Y lo harás. Pero por ahora necesito que protejas Sanctuary por si se tratase de otra trampa. Tendrás tu venganza, Mordecai. Te lo prometo. Si tú lo dices, Roland... Busca cámaras. Tenemos una oportunidad de robar la llave de la cámara e impedir que Jack despierte al guerrero. Solo tienes que atravesar un campo de fuerza que te atomizará. Destruir un búnker que tiene potencia para arrasar un continente y pasar por una puerta que no puedes abrir. Esa es su forma de decir. Fijo que vamos a palmar. Llevemos al Clap Trap a Thousand Cats. Lo necesitamos para desconectar el campo de fuerza. ¿Qué le duela, chicos? ¡Esto será divertido! Vale, vale, vamos. ¡Eh, colega! No sé si voy a poder hacer esta misión al 100% completa, pero bueno. Vamos iniciando y voy a ver. Mañana. Debéis saber que quizá nos cueste convencer al Clap Trap para que vaya a Thousand Cats. ¡Esbirro! ¡Vamos a Thousand Cats! Cuando te recluté como mi esbirro, Angel atacó Sanctuary. Es que no lo entiendes. Jack iba a por mí. ¡Es hora de pagarle con la misma moneda! ¡No esperemos en Thousand Cats! ¡Ok! ¡Trocent Cats! ¿Cómo puedo ver en qué capítulo voy? ¿Qué capítulo? Son unas buenas horas en este juego Espera, ¿tengo que atreverse a regresar esto? Sí, ¿no? ¡Otra historia que cantar a las jaulas de casa! ¡Ven a mí, una infálida tarta! ¡Te quiero! Paso, paso. ¡Ojos como uvas! ¡Delicioso! ¡Debo! ¡Debo! ¡Cora, corra, corra! ¡Cora, corra! ¡Cora, corra! ¡Torra! ¡Torra! ¡Flas húmeda! ¡Estratido! ¡Ayuda! ¡Cora, corra! ¡Es una alegría para la vista! ¡Para cagarse! ¡Se encanta! ¡Mi sabores! ¡Se a ver! ¡Es un perro de brazo! ¡Estoy bien dentro ahí! ¡Esperro! ¡He iniciado el ataque! ¡Arrasaré hasta el último sentimiento! Buah, mierda, mierda No fastidies ¿Qué crisis? Y Perlun sugiere que no pienses en el hecho de que tu cuerpo actual es solo una reconstrucción digital El cuerpo original ¡Te he mandado unos cuantos buitres, ¡tajo! Te defenderé hasta muertes, birro ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Me estoy juntando Oh, has pasado el muro de seguridad, ¿eh? ¡Eso! ¡Está muy bien! El búnker te va a freír igual, claro, pero aún así está muy bien ¡No! ¡No! No te va a freír igual No te va a freír igual No tienes vida, tío. No sé si estás a revivirme. Vale, vale, sí. Mátalo, mátalo. Estás bien. No te rayes. Mátalo, mátalo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Estás bien. No lo he visto, no lo he visto ¡Dispara! ¡No! 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 ¡Dispara! ¡Dispara! ¡No! 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 ¡Dispara! ¡No! ¡Erran! ¡Ahhh! ¡Mátal! ¡Mátalo! Vale. Esta misión no has hecho porque es brutal, tío. Nada, esto otra vez a revivir. Vamos a hacer la tierra de la niña, lo más que más posible, pero... Este me la me la muerto. Me la me la muerto. No te arraigues, no te arraigues. ¡No te arrepentirás! ¡No, no, no! La Corporación Hyperion desea aclarar que el alfrillante que has visto al morir era nuestra tecnología de recreación digital. No un poder superior, al menos no superior a Hyperion. Feliz regreso. Vale, vale. Vale. Resiste, vale. Es eléctrico eso. Aumentando agresión De una, tío Ahora sí nos de una Y el nivel 25 ¿Por qué debatido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y... Objetivo fijado Enemigo ocupado Primeras preparaciones Enemigo 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 No voy a dejarlo a lutear, porque aquí hay mucho loot. A ver, por aquí hay más trato. Es que ni de broma, tío, ni de broma. No voy a dejarlo a lutear, porque aquí hay mucho loot. No voy a dejarlo a lutear, porque aquí hay mucho loot. No voy a dejarlo a lutear. 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 No jodas. No voy a dejarlo a lutear. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué Cordero! ¿Qué palabra! ¡Suscríbete al canal! 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 a la parte principal Ah, con la meta en más ambos No repara de ello No funcionan heridas Cargando arma principal Preparando balistica Calificando Objetivo unidad ¡Ah! ¡Me necesito otra vez que sufrirá un daño primero! ¡No, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Para! ¡Venga, venga, venga! ¿Te da compañero? ¡No! ¡No, no, no! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Joder, que malo soy, tío. ¿Por qué no me lo bajas nada? No, no, no. Muchas gracias, Dani. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahí! Bueno, he matado un par de partes. En principio no. Quiero terminar este el viernes. No sé qué voy a hacer, pero voy a estar en un momento por tiempo en todas las resurreciones. Nuevo tú. La oferta acaba en 3, 2, 1, 0, 8, 10, 0. No sé qué voy a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!